Nos estamos quedando sin vacuna, lo dijo Horacio Rodríguez Larreta, hay una información muy importante, la tiene Norberto Dupeso, Norberto, un viaje a Moscú, contanos. Sí, Marcelo, lo estaban invitando el gobierno del país, los argentinos, hoy está programado un vuelo, la 19.05, está confirmado por el gobierno también que sale directamente a Moscú para traer 500.000 dosis de Sputnik V. Bueno, esto fue una negociación del gobierno con el fondo ruso, inversión directa, que estuvo a punto de concretarse la semana pasada, no se dio y en definitiva está saliendo en el día de hoy, cuando, bien lo decís, prácticamente no nos están quedando dosis a la vista para seguir avanzando. Es muy difícil porque los rusos tampoco dan abasto para abastecer a los compromisos a nivel mundial, pero había un acuerdo previo, casi inicial, con la Argentina y se está respetando, y esto ocurre mientras que estamos esperando un cargamento de dos por AstraZeneca a comienzos de abril, pero yo te digo, todo dependerá de los niveles de producción mundial y también de la capacidad de negociación del gobierno, ¿no? Esto es la noticia del día, por lo menos con referido a la vacuna, y bueno, esperemos a ver qué pasa. Claro, es una noticia muy importante, Norberto, estás dando, porque el propio jefe de gobierno porteño dijo, bueno, que si bien este cargamento se podría completar las vacunas de los mayores de 80 años, ¿no? En los próximos días, sé que hay mucha gente que está esperando la vacuna, así que vamos a seguirla minuto a minuto. Para menores de 60, muchos, pero el problema mayor sabemos cuál está, ¿no? En el de alto riesgo, los mayores de 80. Seguro. Norberto, gracias, ¿eh?